A Samo de Camila le quitaron muchísimas cosas y todo esto se dio a conocer en una noticia de redes sociales a través de la plataforma EX. Esta es una noticia que no nos agrada mucho que se dé porque no celebramos que estas cosas sucedan. En esta plataforma de redes sociales, Samo de Camila, este artista que ha tenido gran trayectoria, publicó cómo fue que sus cosas fueron extraídas de su camioneta. Una camioneta que no es que estuviera abandonada, una camioneta que no estaba en una zona insegura, una camioneta que estaba en un lugar público y lamentablemente de fácil acceso. Todo esto sucedió en La Condesa, en la Ciudad de México. Y en este video podemos ver cómo Samo de Camila está mostrando cómo la camioneta tiene el medallón trasero destrozado. Efectivamente, en este video se puede ver cómo parece ser que algunas personas amantes de lo ajeno utilizaron un objeto y rompieron el cristal de la parte de atrás de la camioneta para extraer los objetos de valor de Samo y de su equipo de producción. Entre los objetos que se perdieron estaban computadoras, micrófonos, artículos de uso personal. Es decir, eran cosas bastante costosas. Sin embargo, lo que más preocupa es esta situación, que no es la primera vez que le sucede a Samo de Camila. Recordemos que hace algunos meses también pasó por una situación similar, pero en ese momento fue durante un viaje y le pasó en plena carretera. Varios sujetos lo abordaron y también le extrajeron sus cosas. Y aquí es donde viene lo intrigante. Samo de entender en sus redes sociales que la situación, al menos en donde está viviendo, está muy, muy delicada por el hecho de que estas cosas suceden y quedan impunes. Porque parece ser que las autoridades a las que él ya acudió para poder denunciar esta situación, pues no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Algunos les dicen, oye, ¿cómo te atreves a dejar tu camioneta sola, abandonada? Pero seamos honestos. Uno no va por ahí pensando que en cualquier momento le van a hacer algo. ¿O sí? La realidad es que ese es un estilo de vida bastante preocupante. Y si eso está sucediendo, esperemos que las autoridades hagan lo propio para que estas situaciones se detengan y que nadie más tenga que pasar por una situación similar. Así que tú también toma tus precauciones. Uno nunca sabe. En todas partes, ponte éxera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!